Las labores de este domingo se concentraron no solo en la asistencia humanitaria de los diferentes albergues que tenemos habilitados, en donde tenemos más de 215 personas, en cantones como Grecia, Bagazes, Desamparados, Acerrí, Pérez, Seleón y Buenos Aires, sino también a dos reuniones de Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, una en la mañana de nivel técnico y una en la tarde con los jerarcas de las diferentes instituciones. Es importante mencionar que se han valorado ya las viviendas y tenemos un corte de 170 viviendas en Acerrí y 353 viviendas en la zona de Desamparados. Me refiero también al deslizamiento que tuvimos en Santana, en donde un equipo técnico de nosotros nos ha dicho que no hay riesgo ni a población ni a infraestructura vital. Para los siguientes días y horas seguiremos con la valoración de infraestructura como puentes, caminos, más viviendas que fueron afectadas también por parte de equipos interdisciplinarios, por ejemplo del MIVA, de la Comisión Nacional de Emergencia y de otras instituciones que se suman. La coordinación interinstitucional es importante para dicha valoración y para continuar con el proceso de atención, no solo de la asistencia humanitaria, sino de la fase también de recuperación de las diferentes comunidades. Gracias.